Hola chicos, bienvenidos a las recompensas hoy. Este vídeo es para youtube y quien quiera verlo ya sabe, va a youtube y lo quiere. Tenemos 8 sobres, espero que con estos 8 sobres seamos felices. No es un caminero de realidad, argentino, felices. No es un caminero de realidad, argentino, felices. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Miren, hay uno de Liverpool y todo para casa. Vamos allá, otro sobre. Para el Brasil, defensa, el Chelsea, Thiago Silva. Buf, Caminante, muy buen Caminante, ya lo tenemos. Ya, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo. Así que esto nos ha de parar. Bueno, sigamos Al menos que le damos para entregar el 3 de agosto Y acá nos ponemos al otro peca, vamos a ver Lo ponemos ya, Sakiri ¿Cuántas veces nos hace el Sakiri este año, chicos? Cuadrado Se nos ponemos un poco Si da un sitio, solo la última hit Solo la última hit Della XApiú No Mira el novillo padre Guau Mirad lo que tocó es sin ser transferible Si apriamo el novillo del alpero Si, ufficiale Pueblo Y ya está listo. Acabamos de tener la suerte, la suerte del padre. ¿Qué os digo? ¿Se abre la reserva? Dios... Y ahora tenemos... ¡A ver! ¡A ver! ¡Mucha suerte, chico! ¡Mucha suerte! No me puedo viajar. La verdad... No me puedo viajar de nada, tío. A ver, que se puede vender la gable de Jesús. Este es el mejor del otro juego. Recién yo. Sevilla. Y Evo Carlos, ¿no? Pues mira, uno muy bueno, también. Que se vende, Dios, tío. Ok, yo digo, yo no me estoy viajando de nada por aquí. No está mal. Nada mal en los sobres. No la van a crucer. Es que... Es que es flipante. Es flipante. ¿Qué es eso? Este es el delantero, este es el delantero para todos los juegos tío, a ver que si le ficho a otro, este es el delantero por favor, vale, Ahora si meto la licor y ya esta. Ahora si esta teniendo bien a poner la copa, se lo meto y ya esta. Vamos a ver si se queda Vamos a ver si se queda Gracias. Gracias. Bueno. Vale. Arranca. Esto ha sido todo. Minudas recompensas hoy. Nos queríamos perder. Gracias. 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 Mira, ya con Perna, mira, ya, delantero, ¿eh?, por decir, delantero, ojalá, ¿quién? Tengo los, no, no tengo uno solo, tengo ese a Rodrigo, ¿no? Que no creo que lo haga tan mal. Si os fijáis. Te podría grabar unos bolos, si, pero ahora no tengo las prisas. No tengo las prisas, revulsivo para función, pero tengo a todos, ¿entiendes? En este vídeo cada vez vamos a tener más jugaderas, aunque todo nos guste. No tengo que grabar unos bolos, ya lo tenemos, pues. No sé si tendremos un 90,000, solo 6, aunque no riquen bastante. No sé si tendremos un 90,000, solo 6, aunque no riquen bastante. Bueno, yo tengo que dar un poco de deuda, porque hay un poco más de esto. un gran sobrazo que hemos tenido